El 11 de septiembre de 1857 fue la fecha del día más oscuro y perturbador de Utah. Al igual que el 11 de septiembre de 2001, fanáticos religiosos asesinaron a personas inocentes a sangre fría. Según la historia, los mormones y los payuts mataron a 123 hombres, mujeres y niños que habían puesto sus vidas en sus manos. La masacre de Mountain Meadows es uno de los momentos más controvertidos de la historia de Utah. Desde el principio, la historia ha sido confusa sobre por qué sucedió, quién lo ordenó y qué podría haberlo provocado. Aunque muchos historiadores y organizaciones han discutido con evidencia y opiniones de un lado u otro, es posible que nunca sepamos con certeza por qué ocurrió la masacre y quién dio la orden. Lo que sí sabemos son los hechos básicos. Un vagón salió de Arkansas en abril de 1857 y se dirigió a California. Comprendía hasta 150 personas y cientos de cabezas de ganado. La caravana estaba bien equipada con carros, carruajes de viaje, una gran manada de ganado que se estima cerca de mil cabezas, así como numerosos caballos. Se unieron a la expedición por varias razones. Algunos para establecerse permanentemente en California, algunos para llevar ganado hacia el oeste con fines de lucro y algunos en la búsqueda de oro en California. Al igual que otros grupos de emigrantes que viajaban a California, se llevaron dinero consigo y planearon reponer sus suministros en Salt Lake City para el resto del viaje. En agosto, el grupo llegó a Salt Lake City y compró suministros. Luego decidieron tomar la ruta sur a California. Esto los llevaría al sur a través de Utah para que pudieran evitar toparse con las primeras nevadas en Sierra Nevada. Estos eran momentos muy tensos en Utah. El gobierno de los Estados Unidos pensó que los mormones en el territorio de Utah habían comenzado una rebelión contra el país. Las tropas incluso estaban en camino de sofocar la rebelión. Mientras tanto en Utah, los mormones temían lo que pudieran hacer las tropas que se acercaban. Desconfiaban del gobierno y de las partes desconocidas que viajaban por el estado. La caravana Banker-Fancher, como se le conocía al grupo de emigrantes de Arkansas, quedaba atrapada en medio de los rumores. Brigham Young había declarado que cualquiera que viajara por Utah debería tener un pase del gobierno territorial. Pero la caravana no tenía uno. Los mormones comenzaron a vigilar los emigrantes mientras viajaban por el estado. Cuando llegaron al sur de Utah, los rumores habían crecido mucho. Los residentes del estado en aquella época se negaban a vender cualquier suministro a los integrantes de la caravana. Entonces, sin sentirse bienvenidos, siguieron su camino. El vagón de tren pasó junto a Cedar City y acampó en Mountain Meadows, que era una parada popular en el camino en aquellos tiempos. El 7 de septiembre, según relatos escritos, una banda de payuts y una tropa de la milicia mormona liderada por el mayor John D. Lee, que era hijo adoptivo espiritual de Brigham Young, atacó a los emigrantes. Los integrantes de la milicia mormona estaban disfrazados como parte de los indios payuts. Sin embargo, la tribu payut dice hoy que según su tradición oral, no participaron en la masacre. El grupo de la caravana colocó sus carros en una forma circular y lograron defenderse de sus atacantes durante 5 días, pero no pudieron aguantar para siempre. Cuando la milicia mormona se ofreció a protegerlos, los emigrantes acordaron dejar atrás sus pertenencias y renunciar a sus armas. Los integrantes de la milicia mormona separaron a hombres, mujeres, heridos y niños para marchar hacia Cedar City. Después de que el grupo caminó por más de una milla, la fila de personas se separó. De repente, en lugar de llevar a la gente a un lugar seguro, los integrantes de la milicia mataron a todos menos a los niños más pequeños. La milicia llevó a los niños pequeños a Cedar City para quedarse con las familias mormonas y enterró a los muertos en tumbas poco profundas. Un mensajero que había sido enviado días antes para recibir la orden de Brigham Young sobre qué hacer con el vagón regresó poco después de los asesinatos. El mensaje de Brigham Young era claro Dejad que el vagón de tren pase ileso. Cuando Brigham Young supo que había ocurrido la horrible masacre, culpó a los indios Payut. Las familias y conocidos de las víctimas comenzaron a preguntarse qué había sucedido realmente. El gobierno de los Estados Unidos investigó y finalmente procesó a un solo hombre John D. Lee Aunque muchos hombres habían participado en la decisión y el hecho, Lee asumió la culpa de todo. Fue ejecutado en 1877 en la área misma donde habían ocurrido los hechos. Fue ejecutado en 1877 y si lo harían una misma